para la receta de hoy nos va a hacer falta 800 gramos de carne de ternera dos planchas de hojaldre dos huevos media cucharada de pimienta negra media cucharada de cominos media cucharada de canela y media cucharada de sal de ajo y un poquito de aceite que lo vamos a echar aquí y esto lo vamos a mezclar esta receta es muy fácil una vez mezclado vamos a echar un huevo y una vez integrado el huevo vamos a echar esto aquí en la carne lo vamos a mover y esto vamos a dejar reposar más o menos 20 minutos ahora con el hojaldre lo vamos a dividir en cuatro la puntilla así y así luego estos estos trozos lo vamos a poner dentro de los moldes tiene que sobresalir un poco porque una vez relleno de carne lo vamos a tapar así que vamos a tapar estos a forrarlos con el hojaldre y vamos a hacer la carne ahora lo pinchamos un poco así y ahora vamos a hacer la carne un poquito vuelta y vuelta porque luego se va a terminar de hacer en el horno y ahora vamos a rellenar los moldes que estén bien cargaditos que tenga consistencia esto ahí así un poquito más ahí y ahora hacemos esto así 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 y así y esto lo vamos a pintar de huevo cuando tengamos todos listos lo vamos a pintar de huevo ahora lo pintamos le podemos echar por encima una semilla de sésamo para darle un toque que lo mismo ahora se las echamos también y ahora lo metemos ahí qué difícil es esto de cocinar con una mano y aquí los dejamos hasta que se hagan más o menos unos 25 minutos que lo mejor qué bien y y y y y Gracias.